Estamos ante un anteproyecto de ley en el cual se van a recoger también el reconocimiento de las víctimas en una dictadura. En una dictadura, ¿vale? En la que es la cosa más contraria a un hecho democrático. En el cual también han tenido juicios y como víctimas también han perdido su vida ante juicios sumados. Entonces, ¿quiénes son los herederos? Claro, pero yo no me... ningún hijo tiene las cargas de su padre. ¿Entendemos ese principio? ¿Pero qué cargas son esas? Pues cualquier tipo de delito. Te estoy diciendo, ¿un hijo tiene la culpa de su padre? No, el Partido Popular dentro de su legitimidad ideológica es el partido del movimiento. ¿Qué es el PP? ¿Quiénes son los herederos? ¿Y si no te saco la lista de socialistas de papás franquistas? Sí, pero que es ser heredero. Estoy aquí muy relajada. ¿Qué es ser heredero? ¿Qué es ser heredero? ¿Herederos ideológicamente? ¿Estoy diciendo eso? ¿Son herederos del franquismo? No, porque es otra generación, otras personas. ¿Con quién los comparas? Que no estoy comparando, te estoy diciendo que hay muchos herederos y que hay muchas víctimas y hay muchas que tenemos que superar esto. Y tenemos por el hecho de que hay que reconocer a las víctimas. Hay unos juicios en los cuales la cosa con la que uno nace es con su nombre, su nombre y su dignidad. No puede ser que un juicio, alguien en un juicio militar le diga que es un terrorista cuando a lo mejor era simplemente un maestro de escuela y no le gustaban las ideas que expresaba. Pues no puede ser, estoy segura que a sus herederos no les gusta exactamente que se diga de su abuelo que era un terrorista o que le mataron por ser profesor en una escuela. Entonces, en esto estaremos de acuerdo que no es así, ¿no? Pues él nunca recoge esta anteprícula de ley. Yo es que... Yo es que...